La nutrición, la suplementación y consejos básicos que podemos hacer en el deporte endurance. ¿Qué entendemos por endurance? Endurance es el deporte de rango aeróbico, no anaeróbico, del fisiculturismo, del crossfit, pesas, halterofilia, alta intensidad muscular. El endurance es ejercicio de rango aeróbico que nos puede llevar a carreras de running, de triatlón, de ultradistancia, desde los 50-60 minutos hasta carreras de 8-11 horas, como pueda ser el Ironman. Recientemente leía un artículo que leía que los estudios que se han realizado en personas que hacen ultradistancia y analizando sus dietas y con analíticas posteriores a las competiciones, en todos esos estudios se podía observar que hasta el 46% de estos atletas tenían carencias nutricionales en los días previos y alteraciones metabólicas, analíticas y bioquímicas en los días posteriores de la competición. Esto nos indica claramente dos factores. En primer lugar, el que más nos importa, la salud de los atletas. Los atletas están haciendo estragos musculares, están llevando a su corazón a altos rangos, a gastos cardíacos muy elevados, a contracciones musculares muy sostenidas en el tiempo, bajadas de presión arterial, síncopes, alteraciones de los electrolitos, de la presión salguínea en el organismo, etc. El organismo está llegando hasta el límite y muchos de estos atletas no saben cómo reponer los días de después el glucógeno, no saben cómo deben de comer intra-post del entrenamiento, cómo deben de balancear las grasas, cómo deben de incorporar determinados suplementos y son capaces de entrenar a lo largo del día, dos, tres horas, realizar 100, 120, 150 kilómetros corriendo en una semana, realizando sesiones de 35 o 40 kilómetros corriendo el fin de semana o realizando cinco horas en bicicleta, pero luego llegan a casa y no son capaces de saber cómo debo de comer, cómo debo de reponer el glucógeno de mi músculo y simplemente me pongo a comer porque yo me veo en el espejo y estoy delgado. Las consecuencias a nivel del corazón, a nivel hepático, a nivel metabólico, a nivel de articulaciones, a nivel del sistema nervioso y del cerebro empiezan a salir con el paso de los años. Por eso se ha observado que incluso deportistas de élite, a los 20-30 años de haber dejado la práctica deportiva de alto rendimiento, han desarrollado enfermedades crónicas que en principio, con unas incidencias muchísimo más altas que una persona normal. Esto lo que nos está indicando es que el deporte de ultradistancia es muy beneficioso, pero si se hace bien y si se hace controlando todas las áreas, como es el descanso, como es la nutrición y como es la suplementación. ¿Cuáles son los tres macronutrientes que necesita un atleta endurance? El hidrato de carbono, las grasas y las proteínas. Ningún macronutriente es más importante que otro. Yo cuando normalmente me viene un atleta o un ciclista y está preparando una competición y le digo, bueno, dime, ¿qué estás comiendo normalmente? Y dice, ah, yo tomo mucho hidrato a lo largo del día y las proteínas. Bueno, como realmente mi organismo es lo que necesita esa energía, yo tomo pasta sin parar, tomo arroz, tomo patata, tomo pan, tomo mucha fruta y la proteína brilla por su ausencia. Y si ya hablamos o entramos en las grasas, el atleta piensa que le van a engordar y alguna gotita de aceite de oliva, algunos frutos secos y el resto de grasas brillan por su ausencia. Eso lo que nos va produciendo poco a poco es que el metabolismo de ese atleta se vaya alterando y que incluso la musculatura de su organismo se vaya degradando y vaya entrando en un catabolismo muscular, lo cual va a traer una serie de consecuencias, como son lesiones y un déficit en los tiempos a la hora de recuperarse de entrenamiento en entrenamiento. Os voy a hablar en primer lugar de los hidratos de carbono y cómo configurar su uso en el atleta Indurans. El hidrato de carbono lo que nos proporciona son moléculas de glucosa. Como vosotros sabéis, la molécula de glucosa es la moneda energética que principalmente nos va a dar lugar a la producción de ATP. El ATP es esa moneda energética que utiliza nuestro organismo, nuestros músculos para realizar contracciones. Y cuando nosotros vamos dando hidrato de carbono, a lo largo del día, nuestros músculos están cargados de glucógeno y puedo enfrentarme a un entrenamiento de una hora, de hora y media, de dos horas. Y cuando voy desarrollando un déficit de glucógeno en mis músculos, me caigo al suelo, no tengo energía, voy necesitando geles de glucosa, llego a las últimas horas, bueno, a los últimos minutos de la competición necesitando batidos de azúcar o los geles, y eso es por el déficit de la molécula de glucosa, que es la que principalmente nos produce el ATP. Hasta 36 moléculas de ATP de forma aeróbica podemos conseguir por cada molécula de glucosa. En el día a día, ¿qué es lo importante en un atleta? En rango medio, un atleta de unos 65-70 kilos tiene que consumir entre 6 y 8 gramos por kilo por día. Estos son unos 500 gramos al día de hidrato de carbono. Un atleta de alta competición que realiza incluso dos sesiones a lo largo del día, alguien que esté preparando un Ironman puede llegar incluso a los 10 gramos por kilo al día, lo que sería un equivalente de hasta 700-800 gramos de hidrato de carbono al día. ¿Qué es lo importante de la distribución del hidrato de carbono? Intentar que los niveles de insulina sean sostenidos. Eso está muy estudiado. No es lo mismo realizar la ingesta de los hidratos de carbono a partir de hidratos de carbono de alto índice glucémico, como es la pasta blanca, como es el arroz blanco, como es la bollería industrial, la pizza, que realizarlo a partir de hidratos de carbono que nos aportan una entrada sostenida de las moléculas de glucosa, como son los alimentos integrales, como es la quinoa, como son las legumbres, el arroz integral, el arroz vaporizado, incluso las frutas o los vegetales. Esa debería ser la principal fuente de hidrato de carbono a lo largo del día del atleta de rango endurance, pero existen excepciones. Hay excepciones donde vamos a buscar picos de insulina. ¿Por qué? Porque los picos de insulina en el post-entrenamiento, justo cuando el atleta ha dejado de entrenar, nos va a favorecer la entrada rápida y masiva de los hidratos de carbono que estamos comiendo y vamos a favorecer dos factores. En primer lugar, la reposición del glucógeno, que os vuelvo a repetir, es la fuente energética principal que utiliza el atleta, el ciclista, el boxeador. Y en segundo lugar, vamos a activar rutas anabólicas en el organismo para reponer y reconstruir todas esas fibras musculares que se han roto durante el entrenamiento o durante la competición de 3, 4, 5, 6 horas. Entonces, a lo largo del día, vamos a poder tirar de hidratos de carbono de bajo medio índice glucémico, como pueden ser las tortitas de arroz, como puede ser el pan integral, pan de centeno, como puede ser el boniato, como puede ser el arroz integral, el arroz bazmati. Pero cuando llegamos al entorno anabólico que necesitamos después de entrenar, lo último que puede hacer un atleta es acabar de entrenar, me voy a duchar y que pasen 3-4 horas sin yo reponer los hidratos de carbono que me van a permitir reponer ese glucógeno. Inmediatamente, 15-20 minutos después de haber acabado de entrenar, debo introducir o bien batidos de alto índice glucémico derivados del maíz o de la patata, como puede ser la miopectina, la maltodestrina, la destroza, o bien empiezo a consumir alimentos de alto índice glucémico en las horas posteriores, como el arroz blanco, la patata también, la pasta blanca, fruta también podría incluir, ¿vale? Pero es muy importante que sepáis que hasta la mitad de los hidratos de carbono, unos 250 gramos diarios, deben reponerse en las 3-4 horas posteriores al entrenamiento. ¿Por qué? Porque los receptores musculares están abiertos y todas las reacciones bioquímicas y sistemas del organismo están predispuestas a transportar el hidrato de carbono al interior de la célula muscular para depositar el glucógeno y a lo largo del otro día, a lo largo del día, el organismo no está capacitado para soportar las oleadas de insulina si yo meto un arroz blanco en otra hora del día. ¿Vale? Entonces, a lo largo del día, hasta la hora del entrenamiento, hidratos de carbono de bajo, medio índice glucémico y después del entrenamiento, hasta 2-3 horas después, introduciremos hidratos de carbono de alto índice glucémico. ¿Qué me ocurre con la hora previa al entrenamiento? ¿Debo meter hidratos de carbono o no debo meter hidratos de carbono? Incluso la hora de antes de una carrera. En principio, si la reposición, las horas previas durante el día o el día o los días anteriores ha sido adecuada en cuanto al hidrato de carbono, no debéis de comer nada a la hora de antes porque eso va a hacer que se liberen enzimas pancreáticas, que se libere ácido clorhídrico, que haya digestión, haya sangre en el estómago y que el gasto cardíaco, la sangre, no vaya a los músculos, que es donde me interesa. Entonces, si en principio el llenado del glucógeno, las horas previas y los días previos ha sido adecuado, en principio a la hora de antes no tenéis por qué tomar ni fruta, ni batidos de azúcar y muchísimo menos los geles de glucosa, evidentemente. ¿Cuándo durante un entrenamiento o durante un evento deportivo debéis de empezar a introducir los batidos de hidrato de carbono y todas estas mezclas de diferentes índices glucémicos? A partir de la hora 20, hora 30 aproximadamente. En 80-90 minutos el organismo ya necesita empezar a reponer el glucógeno y sobre todo necesita una entrada sostenida y rápida desde el intestino a la sangre porque los músculos ya se están quedando sin glucógeno y necesito rápidamente que haya moléculas de glucosa en mi sangre para seguir produciendo ATP. Entonces, es muy importante, por ejemplo, en una media maratón, que una persona puede hacer en un rango medio desde una hora 20 hasta una hora 45, tampoco hace falta, evidentemente, que os llevéis batidos, os llevéis bebidas con azúcar para esos eventos, pero en una maratón, por ejemplo, sabéis el muro de los 30-32 kilómetros que produce desfallecimientos, que hace que muchísimas personas no lleguen a los últimos kilómetros y eso principalmente se produce por falta de hidrato de carbono que no esté entrando y no se esté gestionando bien y también por falta de minerales. Pero es muy importante que a partir de la hora 20, hora 50, ya estemos introduciendo, ya llevemos un batido, ya llevemos alguna bebida que nos esté proporcionando hidratos de carbono. ¿En qué cantidad debemos introducirlo? En una cantidad media de 50-60 gramos de hidrato de carbono por hora. ¿Por qué esta cantidad? Porque el organismo, a nivel de la mucosa intestinal, los estudios han demostrado que normalmente se puede absorber desde el intestino hasta la sangre en un rango medio de un grano de glucosa por minuto. Eso quiere decir que en una hora, normalmente, un atleta Indurax va a poder absorber entre 50-65 gramos de glucosa por hora. Pero existe un truco. Si nosotros queremos tener una explosión mayor, nosotros queremos tener una llegada más rápida de moléculas de glucosa y de esa forma obtener más ATP en nuestras células musculares, podemos realizar mezclas, obtener batidos y llevarnos para nuestros entrenamientos de más de dos horas o para las carreras que sean de 4, 6, 11, 12 horas, nos podemos llevar batidos que mezclen hidratos de carbono de diferentes índices glucémicos. Eso se consigue con batidos que puedan incorporar maltodextrinas o amilopectinas junto con hidratos de carbono que tengan un índice glucémico más bajo, como es la fructosa. En el año 2011 se hicieron unos estudios con atletas a los cuales se les daba simplemente batidos con hidratos de carbono de alto índice glucémico en forma de destrozas, maltodextrinas, amilopectinas y otros atletas donde se les incluía la misma cantidad de hidratos de carbono de alto índice glucémico pero aparte un 25% de hidrato de carbono en forma de fructosa que tiene un índice glucémico de 25-30. ¿Cómo lo podemos encontrar comercialmente? En forma de palatinosa. La palatinosa tiene fructosa y eso que nos va a permitir. La fructosa se absorbe por un receptor diferente a la glucosa de forma que cuando nosotros estamos durante una hora introduciéndonos los 50, 60, 65 gramos también en función del peso de cada persona pero mientras estamos introduciendo durante esa hora los 60 gramos de glucosa en forma de hidratos de carbono de alto índice glucémico el receptor va a estar saturado si nosotros metemos más azúcar lo que van a ocurrir son diarreas, fermentaciones la persona va a tener que hacer una deposición en mitad de carrera le va a doler el estómago, va a tener flato le va a bajar el rendimiento va a depositar agua en su glucosa intestinal y se puede deshidratar ¿cuál es la fórmula para que en vez de 60 gramos estemos proporcionando unos 80, 85 gramos a lo largo de la hora de moléculas de glucosa? Introducirlos en forma de fructosa porque se introduce por otro receptor entonces al final vamos a obtener en vez de 1, 1 gramo por minuto vamos a lograr obtener 1,24 o 1,26 gramos por minuto lo cual nos puede permitir que al final de la hora hayamos introducido de forma viable en cuanto a su oxidación unos 80, 85 gramos siempre con fórmulas combinadas de amilopectina o maltodextrina junto a un índice glucémico bajo como es la fructosa que podéis encontrar comercialmente con el nombre de palatinosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!